Soñar cada chicotá, cada momento, cada instante, con seguir entregándonos por entero a plenitud. Señores, de antemano muchas gracias por el trabajo que vais a realizar. Estoy absolutamente seguro que se vaya a dejar la vida. La derecha, ¿un poco puede ser? Bueno, bien, Adolfo, bien. Venga de frente valiente. 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 Despacito, despacito Salude a los enfermos, la esperanza Despacito, se ve Salude despacito por ella La esperanza Salude a los enfermos, siempre No pasa atrás Hay que confiar en los milagros Que los milagros existen, hijo Salude a los enfermos Cinco minutos y nos vamos Cinco minutos y nos vamos Gitano, gitano, gitano De Santillano Cantan y lloran Cantan y lloran para mi Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a este Tiempo de Cofradías que abrimos aquí en Másquerés Un saludo a todos los que nos veis También a través de las sucesivas Repeticiones de los compañeros de 8 Televisión Hace una semana finalizaba el tiempo Litúrgico ordinario Y este fin de semana ha comenzado Y parece mentira un nuevo tiempo de Adviento Si habéis estado en misa este fin de Semana, algunos de los párrocos Seguramente os habrán vuelto a hablar de esa búsqueda que empezamos de nuevo de la mirada del niño Jesús La búsqueda de la luz de Cristo La búsqueda, el refugio en esa luz del cielo que condujo a los pastores hacia la gruta de Belén En la primera noche buena La luz que surgió de aquella misma gruta La luz que nacía de los ojos del divino infante O la luz que guió a los reyes magos desde Oriente En aquella estrella que iba derritiendo el cielo a su paso La misma luz que precisamente, no sé por qué, supongo que por algún tipo de avería Ha faltado desde el pasado viernes Al menos en la zona de San Juan de los Caballeros En la plaza de San Juan, calle San Juan La calle Justicia, Salas, Carrizosa, etcétera, etcétera Algún tipo de luz que ha faltado y que ayer convertía aquella zona de la ciudad En auténtica boca de lobo Yo salía de misa de ocho en Santiago Y sobre las nueve de la noche me encaminaba hacia mi casa En la zona del Carmen, precisamente por este callejero que os estoy contando Donde no se veía absolutamente nada Tan solo se intuían los muros del templo de San Juan Medio alumbrado por esa luna que también ha sido parda Por aquello de las nubes que nos han acompañado este pasado fin de semana Pero fijaos lo que son las cosas Que justo al girar de plaza de San Juan, a calle San Juan Surgía la luz que derramaba los dos farolitos Que todos los días del año alumbran el azulejo de la hermandad del Cristo del Amor Ese azulejo donde abre sus brazos el Cristo del Amor Y donde mira implorante hacia arriba la Virgen de los Remedios Y en mis cavilaciones después de escuchar la humilidad de Don Diego Yo pensé en precisamente esa paradoja Cuanto más oscura estará noche, más intensa es la luz de Cristo Más grande y más fuerte es su abrazo Y más mediadora es la presencia siempre cercana de la Virgen María Nos queda un adviento de lo más complicado Y nos queda una Navidad, por lo que nos dicen los políticos También muy, muy complicada que a lo mejor este año no puede ser ni siquiera en familia Pero dos cosas al final de esta reflexión que comparto con todos vosotros La primera, que ojalá esté solucionada ya esta avería Por el bien de los vecinos de aquella zona de nuestra ciudad Lo segundo, que cuanto más oscura está la noche Más nos refugiemos en el abrazo protector de Cristo Y en la mirada de la Virgen A ellos les tenemos que pedir que pase pronto y ya esta auténtica pesadilla Que se nos vaya con el año 2020 y que llegue 2021 Y surja esa luz que vamos buscando de cara a la próxima noche buena Queridos amigos, es un placer estar con todos vosotros Comenzamos con Frade Manía ¡Suscríbete al canal! 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 mano de Dios, aquel, viéndolo con mi madre en el 86 en mi casa y en fin, recuerdo lo que aquello provocó, aquella reacción de felicidad prácticamente en todos los amantes del fútbol con respecto a lo que hemos visto en televisión y en redes en los últimos días la calle Preciados en Madrid la calle Larios en Málaga y hay hermandades que quieren transportar o trasladar a su imagen con cuatro personas y le están poniendo pega y ustedes saben de quién hablo, lo vamos a decir pero se ha perdido, se va a perder el carnaval se ha perdido, cronológicamente se ha perdido todo, todo menos el verano que medio se ha salvado pero es que por salvar la Navidad nos vamos a cargar la cuaresma que queríamos tener la Semana Santa, algo habrá, ya veremos pero la cuaresma que queríamos tener medio normal se la va a cargar la Navidad vamos a llegar a fin de año con unos números magníficos magníficos pero vamos a desembocar el día 15 o el día 20 de enero en una tercera ola que nos va a arrastrar toda la cuaresma y es una pena es una auténtica pena y también otro punto a tener en cuenta que hay mucha gente en la calle Larios hay mucha gente en la calle Preciado Preciado pero dicen los expertos que ahí el contagio es mínimo que los contagios son en los grandes centros comerciales y en las reuniones familiares de más de 10 personas entonces ¿en qué quedamos? en la calle Larios había menos gente con Lunes Santo en Jerez perdón más gente con Lunes Santo en Jerez ¿a dónde quieres llegar con esto? que a dónde quiero llegar que no hay es como el VAR no hay una unidad de criterio es decir la calle Larios en Málaga es igual que el VAR te voy a poner un ejemplo vamos a ver y te lo voy a decir a ti así de claro hay una persona de Jerez que tiene una amistad muy gorda seguramente estará viendo el programa con el alcalde de Málaga y nada más terminar el programa de aquel día que entrevisté yo al presidente de las hermandades de Málaga ¿vale? que han arbolado la bandera de todo el mundo a la calle a la comisión y demás me escribe por privado esa misma noche y me dice Álvaro tengo mucha mano muchísima con Paco de la Torre y te digo yo a ti que no hay Semana Santa por como está la cosa pero es que Paco de la Torre fíjate no me ha puesto la calle Larios es que no hay una unificación de criterio Miguel esto es algo que da para muchísimo más ¿hay partido? ¿hay partido? debe de haber partido porque algo habrá es decir Semana Santa va a haber Semana Santa va a haber bueno no me destrocen ustedes el resto del programa que de todo eso hablaremos con nuestro invitado ¿qué es lo que va a pasar? vale porque si hace unos días fallecía Diego Armando Maradona también lo hacía quien fue histórico capataz del paso de palio de la Virgen de la Esperanza Macarena Luis León un legendario histórico capataz sevillano que también nos dejaba hace unos días que ha provocado profundo pesar en la hermandad de la red solana y del que hoy tenemos estas imágenes que rescatamos de un archivo antiguo de los compañeros de Canal Sur precisamente la última chicotá que mandó como capataz titular de la Esperanza ha marcado un sol suavito y bueno esto va para nosotros tejido vámonos para ustedes y para la gente que hay ahí enfrente que ya están ustedes contando toda la noche y la historia mil años mil años y estaba la gente de la huerta ahí todos por igual valiente a este ciego como manda Luis León con que firmeza el paso arriba manteniendo el paso arriba manteniendo el paso arriba ¡Gracias! 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 O sea, cuando haya Jueves Santo pasará por allí la Veracruz de recogida De recogida De recogida Con aquello oscuro como está ahora Efectivamente No, aquello ahora mismo está iluminado No, ayer no Ayer no La zona, esa calle Ayer no No, bueno, pues Normalmente aquello sí está iluminado mientras que el resto no Ah, bien Y aquello puede quedar puede ser una zona muy bonita para ver la cofería de recogida Esa exclusiva sí es buena, ¿eh? Esa sí es buena La mía de hoy es mejor Es mejor, sí Hombre, infinitamente De momento 3 a 0 Tenemos imagen, ¿eh? Tenemos imágenes Tenemos vídeo De unas declaraciones De Marisa Palomales Hermana mayor De la hermandad de la Veracruz A propósito de esta inauguración de hoy Hoy hemos inaugurado El nuevo pasaje De San Juan del Caballero Han estado aquí La alcaldesa El ayuntamiento Y hemos estado paseando Por este entorno histórico Que ha quedado tan bonito Y yo quiero Dirigirme A todos los hermanos De la Veracruz Para decirle que La hermandad Está muy agradecida En primer lugar Al ayuntamiento Por el término De estas obras Que han quedado Tan bien Que han realzado La iglesia De San Juan de los Caballeros Y que nos ha proporcionado Este entorno De este lugar De este lugar Que está en el centro histórico De Jerez Y que Tan orgullosos Nos tenemos que sentir De ser hermanos de la Veracruz Y de estar aquí En la iglesia de San Juan de los Caballeros También quería deciros Que estamos en este tramo Del pasaje Que se va a llamar Pasaje de la Santa Cruz Es un nombre Que le pedimos Al ayuntamiento Que le pusiera Porque como sabemos Nuestro templo La iglesia de San Juan De los Caballeros Está dedicada A la Santa Cruz Y aunque no aparece Todavía el rótulo Con el nombre Pero yo quería Pues daros la primicia De que se va a llamar De esta manera Y daros La enhorabuena A todos Porque esto es Un anhelo Que tenía La hermandad Y que hoy en día Pues vemos Que se ha hecho realidad Pues Las declaraciones De Marisa Palomares La enhorabuena A la hermandad de la Veracruz Hacía un poquito de viento ¿No Miguel? Hacía bastante viento Hacía un poquito defectuosa Bastante viento Bueno Momento impactante Del programa Os cuento rápidamente Hay una pareja Que quiere permanecer En el anonimato Que nos ha hecho Un regalo futbolístico Un regalo futbolero Que tiene intención De que sea para ti Miguel Que sea para ti Pero esto tiene un conque Tú sabes que en este programa Se le ha iluminado la cara a Miguel Todo tiene un conque No, lo que me da es miedo No, no Es un reto Es un reto Si aceptas el reto Si aceptas el reto Lo que hay dentro de esta bolsa Será para ti Si no aceptas el reto Directamente pasa a la banca Pasa a la banca ¿Vale? El reto es que durante 15 segundos De reloj Hasta 13 Te admitimos Tienes que entonar El himno del Atlético de Madrid Si lo en 13 segundos De reloj Álvaro Tecronometra Si cantas Mirando tu cámara Del Atlético de Madrid 13 segundos Esto es un programa de cofradía Bueno, pero esto es cofrademonía ¿Aceptas el reto? Esto es un programa de cofradía ¿No aceptas el reto? Yo no voy a cantar aquí Porque voy a hacer ya El cachondo de Jerez Durante Bueno, pues creo que Tú voy a hacer el cachondo de Jerez Durante los próximos Bueno, vale, pues nada ¿Aceptas el reto, Miguel? Yo no voy a cantar Bueno, era una bufanda Del Atlético de Madrid Que me han regalado para ti Pero tenía que cantar El himno del Atlético Ha sido un fracaso No pongas los aplausos, Robert ¡Wow, wow, wow! En fin Para la banca ¿La puedo quemar? No, no, hombre Por favor Hombre Hombre, como madridista Bueno, vamos a ver Otra noticia triste Que ha acontecido en Sevilla Hace unos días Y que ha trascendido Prácticamente a toda La Semana Santa Andaluza El robo Me imagino que te habrás enterado En la hermandad de la SED De Sevilla Efectivamente Se están poniendo de moda Los robos, ¿eh? Sí, además Peligroso porque Según he leído Y las últimas Noticias que hay Es que Quien ha robado Conocía perfectamente aquello Y ese es el miedo Que los últimos robos Que ha habido en hermandades De Sevilla Han ido directamente Al sitio Con lo que hay Hay alguien que Que conoce Y después no aparece nada De lo que Con lo que Algo raro está ocurriendo por ahí Aquí ya tuvimos el ejemplo De la hermandad de la SED La hermandad del transporte Que sonó prácticamente lo mismo Gente que conocía aquello Y la investigación quedó Así, ¿no? De hecho La corona de la Virgen de la Paz Se perdió para siempre Es que es muy difícil Porque además Ahí hay una cosa Que es que tú puedes Sobre todo Si es bueno Oro o plata Puedes fundirlo En cuanto que tenga medio Y ahí ya desaparece Todo el rastro Pues tenemos unas declaraciones Que han trascendido Porque han corrido Por todos los grupos De Guasa Del mayordomo Precisamente De la cofradía Del barrio Sevillano De Nervión A ver Nos han robado Nos han robado Todo Absolutamente Todo El ajuar De la Virgen Todas Las joyas El barco Las potencias Del Santísimo Cristo El pectoral De Bueno Monreal Parte del dinero De la lotería Todo Nos lo han robado Todo Todo Y la alarma No ha sonado Y los sistemas De seguridad No han servido Y han tirado La caja fuerte Por la ventana Desde la primera planta Para reventarla En la acera De la calle Para llevárselo todo Y ningún vecino Lo ha visto Pues lo que decía Miguel Un robo Que huele fatal Si huele A que alguien Que conocía Perfectamente Aquello Sabía lo que Lo que había Y iba directo Yo creo que Las hermandades Cuando se le puso Todo el metaquilato Al señor de Sevilla Y demás El agente Dio Perón Como se está poniendo La cosa en la vida Y como está la película Pónganse a pensar Como están Muchos palios Potentes de Jerez Como están Muchas Muchas sallas Muchas alhajas Están vendidas Hay Hermandades Que tienen Un patrimonio brutal Que tú fuerzas La puerta Sacas el manto Por la puerta Lo metes en un camión Y adiós Pero un manto Pero un manto Y este tipo de cosas No No El tema es Sobre todo El hambre El hambre da muchos bocados Sí pero sobre todo Joyas Y en el tema de joyas Las hermandades Afortunadamente muchas Pues Lo tienen en banco Pues como te digo eso Te digo El odio a las cofradillas Que entre un gachó Con una piedra Y haga una barbaridad Nuestras imágenes Están vendidas Y que allí haya alguien Pendiente Y que le hayan dado la llave Porque te toca abrir A las seis Eso no es seguridad ninguna Y la cosa Se está poniendo Muy fea Y las hermandades Que están tiesas Deberían Próximamente Cuando cojan dinerito Invertir en seguridad Desgraciadamente Desgraciadamente Es así Y de hecho Le podemos preguntar Al hermano mayor De la cena O al del transporte Que tuvieron que hacerlo Por narices Con perdón Claro Ponme esa foto por ahí Robert Benítez Compañero Porque esto es noticia Que tendrá que ver Con lo que va a ocurrir El próximo día 7 El día festivo Lunes que viene El señor de la redención Regresa a casa Será con una ceremonia Eucarística Una misa Que tendrá lugar En el santuario De María Ossi de Adora A las 12 del mediodía Que ya lo dijimos aquí Que iba a ser para esta fecha Y que el señor ya está en Jerez De hecho El 8 de diciembre Es una fecha importante Para la cofradía salesiana De la redención Pero que decía Que el señor ya está en Jerez El señor está en estos momentos En Jerez Y lo que se está Es adaptando Pues túnicas Etcétera Etcétera Para esa fecha Porque había algún pequeño cambio Y entonces pues había que adaptarlo Bueno Lo vamos a comentar aquí Para todos los que tienen Bueno Que nos siguen por internet A través de Facebook De nuestro canal de Youtube A que les digo que se Adhieran Se suscriban Más eres Televisión Se suscriben El próximo lunes 7 de diciembre Cofra de Manía Va a dar en directo Creemos que un momento histórico Que es la llegada Del señor restaurado A la Al santuario De De allí De 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 María Oxiliadora De María Oxiliadora ¿Vale? Por lo cual Así se lo avisamos a todo el mundo De que estén pendientes Por la mañana Va a ser a las 12 en punto Seguramente Con el tenemos un poco antes Porque como hay mucha gente Que no va a poder Entrar Por el tema El aforo creo que son 100 personas Efectivamente Bueno pues que sepan Que a través de Cofra de Manía Lo van a poder Seguir In situ El lunes a las 12 en punto De la mañana Además me han dicho Ya os lo dije En un programa Antes de verano Que yo había visto Una cosa Y me había gustado mucho Bueno pues con la persona Que he hablado hoy Me ha dicho Álvaro Es otro rollo A mí hoy Es otra cosa A mí esta mañana Me han dicho Me han dicho Que Que le ha encantado Alguien de dentro Muy de dentro Vale Muy de dentro De la cofradía De la cofradía No vale la opinión Tiene que ser opinión De alguien de fuera De la cofradía Bueno pero De dentro no vale Pero dentro de la cofradía Había dos opiniones Los que sí Los que Es broma Y la pregunta Que yo he hecho Digo bueno Si es otro rollo Es completamente diferente Y lo que yo he visto Yo lo vi al principio Es completamente diferente Dicen no es otro rollo Estoy descuadrado Estoy descuadrado Porque yo vi una cosa Inicial Pero Cuando me han dicho esto Lo que ha dicho Miguel Estoy completamente descuadrado Tranquilo Queda una semana Tranquilo Queda una semana Dentro de una semana Salimos Y lo veremos en Confermedo La semana que viene Siete Festivo Porque el seis Pasa al siete La fiesta Del puente de la purísima Del puente de la purísima No se dejen ustedes engañar Lo del día seis Está muy bien La constitución española Es del setenta y ocho La purísima Es de un siglo y medio antes Así que no se dejen engañar Que es el puente De la purísima Quien quiera decir De la constitución Que lo diga Pero nosotros No nos dejemos llevar Por esa corriente Que tira hacia otro lado Me están ustedes entendiendo Pues el día de la purísima Estaremos aquí En la víspera Que será el día siete Y será lunes festivo Y estaremos por la tarde Y veremos lo que haya pasado Por la mañana En el santuario De María Auxiliadora Háblame de Navarro Hermanos Navarro Hermanos La mejor tienda del mundo No, lo tengo ya preparado Venga, la moto La moto Ya sabemos Bueno, moto, bicicleta Absolutamente de todo ¿Vale? La moto que ustedes ven Que Miguel Pérez Va a todos lados Con la vespa Esa moto es magnífica De Navarro Hermanos Que es la mejor tienda La mejor tienda Que hay en la avenida de Europa ¿Por qué? Porque es nueva Porque es del paquete Porque es una maravilla Porque es negra de portada Y es auténticamente maravilloso Que no, Miguel Que no le vamos regalando una moto Que le hemos empezado Que Andrés y yo Ya nos entendemos ¿Verdad Andrés? ¿Se dan ustedes cuenta De que en este programa Todo el mundo lleva regalos Menos el que tiene A su amplio equipo A sus órdenes? ¿Se dan cuenta? Mira, tú tienes un regalo Que es una niña de los judíos ¿Qué más quieres, eh? Por cierto Le digo aquí en la escaleta Que hoy En el venga de frente Hoy El señor de las penas De los judíos En fin Yo me voy ya Por cierto Dale ya, Robert Dale ya, dale ya, dale ya Pues venga, dime Hoy traigo Las dos penas, ¿no? Las penas de Triana Y las penas de Jerez Las penas de Jerez La hermandad de los judíos En el venga de frente El vídeo de Jerez Bueno, para que ustedes compare Les guste, menos guste Uno lleva cigarrera Uno lleva ocupación En fin Son cosas diferentes Sevilla, Jerez Pero bueno Yo he traído el vídeo De la recogida De la hermandad de los judíos Del paso de misterio De don Manuel Guzmán Bejarano ¿Vale? Llegando A la Tranquilidad Tranquilidad Llegando a San Mateo Pero en la retransmisión De Canal Sur Que se escucha la banda Magníficamente bien Y la imagen es Marte Santo Puro, puro, puro En fin Dale por ahí, Robert Estoy ya para ir Se voy a apagar el programa Vamos a acordarnos A la izquierda A la anticristian A la izquierda A la izquierda Un poquito Llama de la izquierda Alante Llama de la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Atrás A la izquierda A la izquierda Vuelta A la izquierda A la izquierda A la izquierda 뭐 ¡Ay, con tu laico, los cocheros! ¡Eso es! ¡Mando cada pisar, Cris, hijo! ¡Ven, que le quiera la... ¡Ven, que le quiera aguantar! 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 ¡De nacho a la vid! ¡Ven,lya, de nacho a la vid! ¡Ven! De verdad... Y van bien aliñados ahí. A la izquierda, a la derecha. A la izquierda, a la derecha. A la izquierda. A la izquierda. La izquierda alante otro poquito Tienen ustedes la secretaría de la hermandad abierta para hacerse hermanos, publicidad que yo sé que ustedes ahora van a hablar apuntamos a los niños, apuntamos a los niños esa hermandad está guapa, me gusta vámonos, no robe, vámonos apúntense a los judíos La izquierda alante otro poquito Mira los gasón, padre, con los ojitos abiertos ¿Ojitos? Esos son bocas, compadre Esos son zandijuelas que nos dan por aquí Eso se come ¡Qué barbaridad! No tiene que chupar a eso, primo ¿Cuánto chupas eso, eh? Eso sabe Dios, mardita ancea A ver si arden que yo lo vea Pues lo que tiene que hacer un padre es llamar a Zolelé Que tú lo llamas y esta gente lo ponen todo barato y lo ponen todo perfecto, piso Ya, pues ya te va a quedar sin darme por aquí A ti, a ti, a ti, a ti, a ti te entre Que tengo la cuenta Es trozadita A Zolelé Libre, libre, quiero ser Cámbiate a Zolelé Vámonos Libre, libre, quiero ser Cámbiate a Zolelé Desde el siglo pasado en Jerez Bar El Molino siempre fue parada a las faldas de la catedral Del buen compás, del paladar y el bebercio De cerveza fría e inigualable marinada con la crema de su ensaladilla Servida en barras cresteras limpias y brillantes Bar El Molino es sabor del Jerez de antes Os esperamos en el nuevo Molino No parte por tomar, eh Este año aumentamos nuestro esfuerzo para luchar contra la gripe Porque más vacunas significan Menos complicaciones para ti y para tu hogar Menos dudas si tienes síntomas Menos saturación sanitaria Y menos preocupaciones para todos Por eso, este año, más que nunca Vacunate contra la gripe Junta de Andalucía En Torralba Grupo Logístico le ofrecemos servicios de paquetería Cargas completas y paletería Tanto a temperatura controlada como ambiente A diferentes puntos de España, Portugal y el resto de Europa Nuestro mejor aval son prestigiosas marcas En los sectores de alimentación, gran consumo e industrial Torralba Grupo Logístico, te acompañamos en tu camino Busca una reforma profesional Busca seriedad Busca que los plazos se cumplan Necesita albañiles, fontaneros, cerrajeros o pintores Llámenos AMBI, reformas integrales 650-4158-66 Cuando se trata de salud Buscamos Lo último Lo más tecnológico Lo mejor al mejor precio Lo más cómodo, ergonómico Cuando se trata de salud San Dionisio 30 años seleccionando los mejores productos y servicios de salud Y los mejores profesionales en el mundo de la ortopedia Para dar respuesta a las necesidades de siempre de la manera más acertada San Dionisio Baisanico San Dionisio es una compañía del grupo Gómez Béser Rumbo a tu salud San Dionisio San Dionisio San Dionisio San Dionisio Bueno pues seguimos en directo en nuestro programa Y vamos a saludar a quien hoy nos acompaña y es nuestro invitado Ya decíamos la semana pasada, prácticamente lo hacíamos en directo Que lo íbamos a invitar, que estuviera con nosotros Es el delegado diocesano de Hermandades y Cofradía Joaquín Pérez, ¿cómo estás aquí? Buenas noches Buenas noches Bienvenido Bien hallado Vienes por primera vez a este plató, ¿no? Sí, es la primera vez que vengo a este plató Álvaro te preguntará Más grande, más chico, como tú pensabas No, hombre, ya le contestaré yo a Álvaro Vale, pregúntale No, no, que yo no sabía que tenía tanta fuerza, ¿no? Porque el otro día, de manera informal, le dije Joaquín, ¿va a venir o no va a venir? No, no, no Él se hizo de querer, no respondió, pero yo sabía que Joaquín iba hasta aquí hoy Que te conste que yo no vine porque tú lo dijeras Si a mí no me llaman estos señores Se queda aquí hoy con otro invitado, vamos Eso está más claro que el agua Sí, sí, tú no conoces a mi primo Es decir, si a mí Miguel Pérez y Andrés Cañada no me llaman Y me dijo, ¿a quién vas a venir? Y yo le dije, sí, sin problema ninguno Por alusiones, Álvaro Que el que hace el cuestionario al finazo yo tengo que cuidar A mí me da igual Bueno, vamos a empezar este tiempo de entrevista Este yo creo que salimos Que llega de la mano de los amigos de Solelec ¿Qué pedazo de coche tiene Solelec para los comerciales, compadre mío, pisa? A todos sitios donde vamos nos conocen Pero no es por el coche, es por lo que ofrecemos No tenemos ni que sacar la carpeta de Solelec Claro, sí, sí, si nos dicen a nosotros Yo te he visto en la tele, te he visto en la radio, te he visto en todos lados Así da gusto Vale, a la gente hay que decirle que se cambia a Solelec Venga, vámonos que tenemos que vender ellos Libre quiero ser, cámbiate a Solelec Libre, libre quiero ser, cámbiate a Solelec Vámonos Libre, libre quiero ser, cámbiate a Solelec Bueno, la sección de Solelec es la que este año ha traído Miguel Perea Yo creo que salimos, la primera pregunta al hilo de lo que ha sucedido en los últimos meses Te la hago ya ¿Tú crees que vamos a salir, Joaquín? Y sabes por qué te lo pregunto Porque hubo un cierto enfado de los obispos de Andalucía Porque las cofradías habían decidido pseudo-organizarse a espaldas de la Conferencia Episcopal Versión Andalucía No, no la Conferencia Episcopal Versión Andalucía Tú me entiendes, tú me entiendes Sino la reunión de los obispos del sur Entonces, bueno, los consejos se reunieron Llegaron a unos acuerdos Querían montar una serie de parafernalia paralela y esto Y entonces los obispos se pronunciaron De que la Semana Santa es una cosa mucho más seria Que aquí no estamos para inventos Y que bueno, que habría que estudiarse, estudiaría Pero dentro de una ortodoxia, no una cosa distinta Y eso ocurre a nivel regional y a nivel local o a nivel diocesano Ocurre exactamente lo mismo ¿Qué es lo que sabe la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías? Y en este caso, el administrador diocesano De lo que se ha trabajado o estudiado en esa comisión que se ha creado en los heridos No, no, nosotros no sabemos nada Es decir, sabemos que había una comisión El presidente estuvo hablando con don Federico Y don Federico le dijo que se iban a tener Los remitió a lo que habían sacado los obispos del sur Que él estuvo también reunido Y hasta ahí, nosotros no sabemos nada más Esto tiene pinta de pataleta De los obispos del sur, porque no se ha contado con ellos Porque tampoco es lógico que los obispos del sur digan No, aquí no va a haber nada No, no, los obispos del sur no han dicho que no vaya a haber nada Los obispos del sur Aquí hay que tener mucho cuidado porque se juegan a muchas barajas Muchas Políticos Intereses comerciales De todo tipo Y la iglesia tiene que decir Ojo Que esto es la Semana Santa Aquí estamos recordando la pasión Muerte y resurrección de Cristo Y lo que no podemos hacer Es Presentar o vender Sucedáneos Y otras historias Esto es mucho más feo Eso de sucedáneo Eso de sucedáneo ¿Qué quería decir? Pues bueno ¿Qué es lo que se estaba montando, Miguel? Porque ya estaban todo el mundo presentando Que si unas procesiones Por Donde haya avenidas grandes Que queremos montar una especie de cabalgata Una especie de cosa así Una serie No Vamos a pensar qué es lo que queremos Cómo vamos a evangelizar Cómo vamos a catequizar Que a lo que salimos a la calle Y a lo mejor El planteamiento es hacerlo Pues A lo mejor salir con parihuela Pequeña Si nos dejan los políticos Porque además todavía Se está hablando Y no sabemos Cómo va a ser la Navidad Y Álvaro decía Es que se van a cargar a cuaresma No, perdón Es que se está cargando a la gente Es que está muriendo gente Es decir, yo ya no me planteo Que es que si tenemos que comer Diez o quince en Navidad Porque nos podemos cargar O hay que darle Es que la gente se está muriendo Y si tú hablas con gente Que está en los centros de salud No se está muriendo la gente Y viendo lo que está pasando Pues tú tienes que decir Vamos a ver Esto hay que tomárselo muy serio Aquí no es cuestión De plantearse O que la Navidad Va a haber quince personas cenando Oye, si tenemos que cenar Dos o cuatro Los que llegan a una casa Pues tendremos que hacerlo Yo prefiero cenar este año Y volver a cenar el año que viene Pero que aquí existe Existe una cosa, Joaquín Venga Existe una cosa Hablaba Álvaro De que si en Madrid O en Málaga Ha salido mucha gente A ver el alumbrado El año pasado en Semana Santa Estábamos confinados No se podía salir Y hubo quien salió Pero vamos Los justitos Incluso en Sevilla Ya empezaron a llevar Ramos de flores Y a llenar Las portadas de ramos de flores El problema es que este año En Semana Santa Si no cambia la cosa La gente va a estar en la calle Bueno, pero Vamos a ver Habrá que hacer unos planes Habrá que ver Porque es que tampoco sabemos Si vamos a estar en la calle O vamos a estar confinados Miguel Si ese es el problema Que estamos trabajando Sin saber cómo vamos a estar Mañana pasado O dentro de cuatro meses O dentro de cinco meses Ese es el auténtico problema Entonces tenemos que trabajar Lógicamente Con ilusión Lógicamente Porque si tú No trabajas con ilusión Olvídate Porque esto Nada más que llevan Dolores de cabeza Pataletas Y cosas por el estilo Yo te pregunto Los delegados dioses sanos De las diez dioses Si es andaluzas Habéis hablado Sí Nosotros Mira Precisamente hoy Hoy No ha sido por nada de esto Ha sido por una cosa luctuosa Porque Ha muerto El padre Don Santiago El obispo De Huelva Y don Santiago Es el presidente De la comisión O de la Sí Del equipo de trabajo De la ciudad popular Peregrinaciones Y santuarios Y entonces Hoy lo hemos puesto Incluso hemos hablado Y yo he hablado Con delegados de salón No solamente de Andalucía Sino de fuera de Andalucía Todo el mundo está igual Si es que Estamos trabajando Pero es que no sabemos Lo que va a pasar Pero mira Perdóname que te corte Joaquín Tenemos A un cofrade De base Un cofrade De a pie Un cofrade de calle Que tiene una vinculación Normal Con una cofradía Que ya sabemos Que suele ser tibia En el gran Tanto por ciento Muy elevado Y que se informa De las cofradías Pues leyendo el periódico Viendo programas como este Tal y tal y tal Y de repente Ve que hay una inquietud Por parte de los consejos Ve que esa inquietud Se va rompiendo Porque hay casos Como el presidente de Sevilla Que saca los pies del tiesto Claramente No teniendo en cuenta A nivel De lo que significa La industria cofradera Que también existe Y está completamente olvidada Y está dejada De la mano de Dios Y eso va por un lado Y por el otro lado Los obispos Que se pronuncian De una forma completamente diferente A todo lo que lleva escuchado Ese Ese cofrade de base Lo que menos tiene ahora mismo Es ilusión Porque todos los responsables No se han ido poniendo de acuerdo Pero si es que Vamos a ver Es que Es muy complicado Ponerse de acuerdo Pues Apañado va Pues no Entonces Por ese mismo planteamiento Porque cada uno defiende Unos intereses Mira La realidad popular Y yo estoy aquí hoy También por eso Nos mueve el sentimiento El sentimiento El 90% El 90% El 90% De los cofrades Nos mueve el sentimiento Lógicamente Cuando se nos plantea La posibilidad mínima De Por parte de los presidentes Por parte De 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 personas De que Vamos a salir Que podemos hacer esto Todo el mundo Se ilusiona Todo el mundo Se viene arriba Gracias a Dios Pero Hay que verlo también Ya te mueves Ya no solamente Con el sentimiento Sino los que Están en la jerarquía Tienen que ver Una serie de cosas Que tú bien dices Que los demás No conocemos lo mejor Y entonces Hay que tener cuidado Y decir Oye Vamos a ir Despacito Porque habrá que ir Paso a paso Viendo como podemos llegar Y cuando estemos más cerca Pues veremos Pues yo recuerdo El año pasado En la reunión De 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 la mesa de seguridad De la semana santa De Jerez Que más o menos Me decían a mí Ayer la mesa Que por qué no Suspendía El obispo La semana santa Las salidas procesionales Hombre Porque esto Tal como va Y yo le dije Verá Es que tendrán que hacerlo Los políticos No va a salir el obispo Diciendo Se suspenden las procesiones Si los políticos No dicen nada Pues nosotros Vamos a seguir Con lo nuestro A los tres días Los políticos Suspendieron Has dicho una cosa Que a mí me llena De ilusión O sea Yo no quiero vivir Una semana santa Viendo que ha habido De salida repetido Ni viendo 8 TV Los judíos Hace dos años A ti los judíos Te vuelven loco Sí, pero repetido En casa no me gusta estar Con la túnica De abajo de la cama En la caja metida O sea Acaba y la cuelga ¿Vale? No No porque La túnica la tengo yo En mi cajita metida Que es una caja Que tiene 35 años Al lío Al lío Al lío Bueno Vamos a ver Has dicho lo de la parigüela Los médicos han dicho Que lo vuelvo a estar En la calle Que el nazareno Es el que menos peligro Va a dar Y una parigüela Álvaro Que yo llevo diciendo Desde el principio Que el problema No son las hermandades Que no son las hermandades Que tú una hermandad Y los judíos Ya lo han conseguido Y mira que era difícil Pone a los penitentes A cada A dos metros Uno de otro Y te lo respetan Y las hermandades De silencio Lo tienen más que asumido Y tú los pones Y ellos hacen Su estación de penitencia Sin ningún problema Y el paso Lo lleva a una parigüela Con cuatro o seis Y van sin ningún problema ¿Dónde está el problema? ¿Los políticos? No, no Los políticos no El público ¿El público? Pero es que yo ya he dado Yo Que no soy absolutamente nadie He dado una solución En la que se podría estar trabajando ya Aunque diga después Si el mantara que no La de las dos horas Cada procesión Correcto Ese es el disparate más ¿Para qué queremos tantas teléngeres? Pero vamos a ver Una procesión que salga a dos horas Y toda la gente va allí Mira Dos horas Dos horas Que no estemos en la calle Son dos horas que están Los que quieren vernos ardiendo No sé si me explico Pero Álvaro Dos horas que no estemos en la calle Dos horas que perdemos Álvaro Que no podemos centrarnos En tanto con lo que Porque mira Los que nos quieren ver ardiendo Eso lo van a querer viendo siempre ¿Por qué? Porque Porque lo llevan en la sangre ¿No? Bueno, pues mire usted ¿Qué quiere que haga? Yo cuando tengo Es que vivo con ellos No tengo ningún problema Si no nos quieren Pero para ellos Joaquín Tú eres de la opinión De tu primo Yo creo que salimos ¿O no? Yo creo que salimos Lo conoces cuando Pero salimos 2021 2021 Yo creo que salimos en 2021 ¿O no? Como conocemos la semana santa No, vale, perfecto ¿Y de otra forma? Pues puede ser Puede ser Puede ser ¿Por qué no? Vale Como dije antes No juguemos a la ciencia ficción Vamos a seguir avanzando Lo que sí Se está hablando ya En Sevilla, por ejemplo De que quieren Después de la Inmaculada Ya Tomar una decisión Claro Decir Si se suspende O no se suspende ¿No os parece? A mí me parece Muy precipitado Hablar Si Alvarito acaba de hablar Al principio De que se espera La tercera ola Para enero Que decidimos En diciembre Si es que Ya te digo Si yo Todo esto Como cofrade que soy Lo sufro Igual que los demás Pero llega un momento En que tú tienes que decir Habrá que tomar La decisión Mejor Para evitar Todas Esas muertes A mí es que Tres meses Que sí Que lo de las muertes Está muy bien Que nos ha tocado Muchos de cerca Pero estamos hablando De cofradía De religión Estamos hablando De un tejido empresarial De muchas cosas Y estamos hablando De darle esto Un volteo sentimental Un volteo de ilusión Un volteo Si sacamos una parihuela Pues ya Cuatro velas Que le compran Al de la acera O cuatro freas Que le compran Al florista Pero es a donde voy Vamos a ver La semana santa No es el carnaval De Cádiz Que empieza en agosto Con el tema De ensayar Y de hacerte los tipos No es la feria Que hay que montar En diciembre No es el rocillo Que hay que pagar Perdóname Álvaro El carnaval Empieza en agosto Y termina en febrero ¿No? Vamos a ver Joaquín Y hay hermandades Que empiezan a fallar En diciembre Y termina en abril Ni la gente de Sevilla Yo te hablo de mi ciudad De Jerez de la frontera ¿Vale? Y de ahí pues tira para abajo El puerto Salvo que son más pequeñitas Tú a una gente De Jerez A una hermandad de Jerez Le dice Saca usted a la cofradía Con una parihuela A los nazarenos Y se lo dice Una semana antes Y esa cofradía Está en la calle Y un día antes Y un día antes Entonces ¿Qué estamos hablando? Pero Lo que estamos diciendo es Que se podrá decir Cuando estemos más cerca Pero que Lo que dice Miguel Que no se anule ya Pero no No griteis Tranquilos Tranquilos todos Que se está hablando En Sevilla En Sevilla Pero Sevilla no es Jerez Claro Y Sevilla tiene Como se llama La bruneta inmediática Confradiena Que está deseando De que no haya Semana Santa Pero que a mí Eso me trae Sinculado Bueno venga Cambiamos Cambiamos de asunto El otro día Estuvo con nosotros Eusebio Castañeda Lo viste Hermano mayor de Loreto Yo te he dicho antes Que yo estoy aquí hoy Porque el otro día Me pudo el sentimiento Cofrade Ese sentimiento Que nos hace movernos Porque yo veo Casi todas las semanas Y yo he escuchado aquí Auténticas barbaridades Que no tienen nada Que ver con la realidad Y jamás he llamado El otro día Así le puse a mi primo Un whatsapp Diciendo Miente Con respecto A la delegación Miente El hermano mayor de Loreto Miente Sí Después yo he hablado Con Sevi Porque me llamó Me explicó Que es que El problema era Que yo no lo había entendido bien Porque él lo que decía Era Que la solución Que le habíamos dado Que estaba muy bien Pero que ellos esperaban más Bueno Lo primero que hay que tener en cuenta Y quiero que la gente lo sepa Porque ¿Qué solución le habíais dado? Pues muy sencillo Mira El día 14 de octubre Buena fecha Buena fecha esa Buena fecha Bueno Pues el día 14 de octubre La hermandad del Loreto Recibe la comunicación del cura De que no pueden meter el paso En la parroquia Que lo van a meter Creo que es el 16 de octubre Esto no llega al Obispado Solucionamos la papeleta Bueno Yo hablo con el administrador Dicezano Llegamos a un acuerdo Hablamos con Don José Le decimos lo que vamos a hacer Don José Chero Y yo hablo a Sevi Y le digo Sevi Vente mañana Por el Obispado O vente de un rato Que tiene aquí Un acuerdo Que vamos a firmar Tú y yo Tú y yo De que la hermandad Va a meter el paso En la parroquia Y te vamos a dar Porque ellos querían Una semana Porque tenían que tomar Unas medidas Hacer unos acoples No sé qué Y te vamos a dar Tres semanas Para hacerlo No una Tres Ese acuerdo Que yo voy Al Obispado Y firmo Y que después Se lo dejo allí A Sevi Para que él lo firme Me deje una copia Y se lo lleva Tiene fecha Del 15 de octubre Bueno ¿Por qué me pudo El sentimiento? Porque miren ustedes Si a mí me hubiese No me hubiese importado Nada del Loreto Que mi primo Miguel El otro día habló Incluso de un milagro Que nos ha hecho Nuestra familia Si a mí no me hubiese Importado Nada La hermandad del Loreto Pues yo hubiese Dicho Mira Arreglarlo ustedes Como podáis Y se acabó Porque yo el 15 Voy Al Obispado A firmar Ese documento Operado El 7 de octubre De cadera Con la herida Y con 40 grapas Con anemia Y toda la cosa Y yo voy allí Para intentar Solucionarle A estos señores Una cosa Que es perentoria Pero ya aquel día Le dije yo a Sebi Sebi Yo Creo que una iglesia No es un salón de paso No es un almacén de paso Que durante una serie de años La han dejado Perfecto Pero ustedes Tienen que buscar Un local Donde guardar el paso Joaquín Lo estamos haciendo Perfecto El Loreto No va a salir De San Pedro Álvaro Ni ha hablado Con la parroquia De San Juan de Ávila Ni ha hablado Con la parroquia De las nieves Te lo puedo decir Así de claro Yo no he dicho Que hayan hablado Yo he dicho Que lo han Bueno pues Te digo una cosa El Obispado No le va a dar permiso Para salir de San Pedro Ellos Son una hermandad Creada por y para San Pedro Hubo un momento En la historia Hace una serie de años No mucho En que Tanto a la hermandad De Loreto Como a otras hermandades Se le ofreció Irse a la periferia Y hubo hermandades Que incluso Hubo una que se fue Y estuvo una semana Y volvió Y otras que no quisieron irse Y me parece estupendo Tú estás creado ahí Está ahí Perfecto La hermandad de Loreto Hombre cuando venga Otro obispo Y si lo quiere cambiar Vale Pero hoy Por hoy La hermandad de Loreto Su sede Canónica Sigue siendo Y va a seguir siendo San Pedro Y la sede Perdón Y la sede social Que es lo que yo Le animaba incluso también A Cebi Como a otros hermanos mayores Pues ellos la están buscando Donde puede desarrollar Su vida diario Y todo lo demás Entonces no hay problema Entre Loreto y el párroco Si hay problema Claro Con todas las casas Muy gordos Y estamos intentando solucionarlo Y hemos mediado Y estamos hablando ¿Y hay solución para eso? Hombre se están poniendo Claro que se están poniendo ¿Hasta qué punto se llegará? Pues mira Eso ya tendrán Están condenadas Dos partes a entenderse O no No a someterse Sino a entenderse O no Bueno pues entonces Intervendrá el obispado Tú sabes que no es la única Hermandad de Jerez Ni mucho menos Que tiene graves conflictos Con su párroco Bueno yo A los hermanos mayores Somos vecinos De una cofradía Que lo está pasando mal Con su párroco Nosotros a los hermanos mayores Le hemos dicho Y te lo puedo decir Porque me lo ha dicho La ministra de Estado Que se lo diga Y que esto es lo que hay No, no, no Que las hermandades Tienen unos estatutos Si algún párroco Le pone pega Para cumplir Algo de los estatutos Que por favor No mande un escrito Al obispado Pero es que ahí ha habido Con Loreto ¿Ha habido en algún momento Problemas para cumplir Algunos? Que no lo mande Por escrito Porque ya con Don José Acheros Nos hemos reunido Varias veces Incluso Don José Se reunió Y algunas cosas Se cambiaron Porque el señor Obispo intervino Esto viene de largo Con Sí Pero también tengo que decir Y quiero aclarar una cosa Porque también se hablaba Despectivamente La semana pasada De algunos movimientos De la iglesia ¿No? Algunas espiritualidades propias Como puede ser El camino neocatumenal Comunmente llamado por Kiko Don José Acheros Hoy día No es Kiko Fue Sin embargo En Jerez Tenemos curas Kikos Que pertenecen En la actualidad Al camino neocatumenal Que se llevan Fantásticamente bien Con sus hermandades Y están trabajando Fantásticamente con las hermandades Es decir Hoy Al día de hoy No te hablo Hace 20 años Que si es verdad Que el movimiento neocatumenal No quería saber nada con imágenes Nada Que yo conozco a gente Incluso de mi propia familia Que eran de cofradía Y se borraron Hoy día no Y el caso más claro Y más palpable Lo tenemos En Don Carlos Redondo Párroco de San Marco Que lleva 8 o 9 Pero el caso más claro Lo tenemos en el puerto Con el movimiento De la agrupación Parroquial Que hay en el puerto Eso Otra cosa Que si quieres No hablamos ahora Ese si es un párroco Que es el camino neocatumenal En la actualidad Como siempre pasa Antes le iba a decir a Álvaro Por el espacio De hecho El otro día Me mandaron un escrito Para que hoy A veces podía estar En un programa de radio Del puerto Le dije que no podía Tenía un compromiso anterior Que lo vería Si quería Que lo atendía El día 7 Resulta que el 7 No tiene un programa Y me he comprometido Para alcanzar Que yo no tengo problema Lo único Que a mí me extraña Vamos Extrañar Tampoco extrañar Cada uno hace Lo que le da la gana En su casa Es que tanto Tú Álvaro Con este programa Y este Este estudio Como el del puerto En todos los años Que llevamos Jamás Han invitado Delegados de San Y ahora que surge El problema Con el cura De San Pedro Y del puerto De San Sebastián Ahora interesa El delegado Bueno pues El delegado Da la cara Si no tiene Ningún problema Si yo no tengo Ningún problema Por venir y explicar Que hay problema Pues claro que hay problema ¿En qué casa No hay problema? Tendremos que Entiendo que es una queja Del delegado de Cesano No haber venido antes No, no una queja No totalmente Aquí ha venido el obispo Que era tu jefe Ha venido dos veces Te digo que cada uno Invita a quien le da la gana No, hemos invitado a tu jefe O sea los bispaos Estaban en esta casa Los bispaos Estaban en esta casa Pero es que Álvaro La semana pasada Decía No, no hay el delegado Pues que vea Aquí está el delegado Ve porque yo te lo dije Al final no es porque No invita a tus señores No, no, no Te vuelvo a decir Álvaro Que si estos señores No me llaman Que sí Y tengo testigos Que no pasan Y uno aquí conmigo Que yo le dije Como no me llamen Yo no voy Pero Pero Llega un momento Que dejo de nuevo Agarguasa Pero has cambiado Has cambiado un poquito Lo que decía Los problemas De los sacerdotes Con las hermandades Son históricos Son históricos Han pasado Pero ¿por qué son problemas? Pero yo pregunto En este momento Con la administración Diosesana que hay ¿Se puede hacer algo? Vamos a ver Es que otra cosa Que tenéis que entender Es que una delegación Diosesana No tiene jerarquía Para poder mandar Y hacer lo que todo el mundo Solicite No, por eso digo Y hablamos de la administración Diosesana Vamos a ver El administrador Diosesano Tiene potestad Para llamar a un cura Y decir Oye, ¿esto qué pasa? ¿Por dónde vamos? ¿Qué pasa? ¿Qué no ocurre? ¿Qué deja de ocurrir? Lo que no tiene Es jurisdicción Normal Salvo que ocurra Un problema muy gordo Pues para cambiar Párrocos ni nada Pero que es que Por otra parte La delegación Diosesana Se la achaca En todos los males Por no cambiar a los curas Mire usted Que eso lo hace el obispo Que la delegación Diosesana Se limita A tramitar A hacer informes Y cuando Me piden Algún informe Alguna cosa Algún hermano Mira, ahora mismo Y tú Supongo que se enterará Que estoy aquí ahora ¿No? He recibido dos llamadas De Agustín Llama El hermano mayor De la redención Me supongo que será Con algún problema Alguna cosa Que ha surgido De cara Al día Siete Que además Me supongo que Lo que es y todo Bueno, pues Yo intento mediar Hoy Me han llamado Tres o cuatro hermanos mayores Con problemas Oye, ¿esto cómo se puede hacer? Problemas Hermandades Que todavía no lo tienen hecho Y por favor Ir haciendo El registro En entidad religiosa Del Ministerio de Justicia Que ahora con las subvenciones Que han salido Hay hermandades Que han pedido Las subvenciones Y no están inscritas Y no se las dan Todo eso lo estamos haciendo allí Y después Yo esta mañana He estado reunido Con el administrador Y con Don Oseachero Y hemos estado hablando De la problemática ¿Y por dónde pasa? ¿Por dónde pasa esa solución? ¿Quién tiene que bajarse Un poquito del burro? ¿La hermandad O el párroco? No, si Si no es bajarse del burro Muchas veces es ver Porque hay veces Que se ven cosas Que no son ni nada Y yo De verdad Yo creo Yo creo Que También hablaba Creo que fuiste tú Miguel El que decía Que esto muchas veces Se soluciona Tomándose una cerveza O Álvaro Un vaso Bueno Pues mira Curiosamente En San Pedro Ya yo me he tomado un vaso Pero no con este párroco Con el anterior Que también hubo problemas Era muy fácil No, no Que también hubo problemas Sí, pero era más fácil Tomarse un vaso Con Don Luis Y entonces Entonces Intervinimos Un día Quedamos con él Con miembros De la Junta de Gobierno Con otro señor Muy amigo de ellos Que también vino con nosotros Nos tomamos una cerveza Allí en el patio Que hay allí Hablamos de la problemática Bueno, y aquello medio se solucionó Del todo No Es que Loreto siempre ha tenido Porque en los tiempos de Don José También había Bueno, que van a multar tu primo Cuando vuelve a casa No te puedes ir de aquí Sin que te pregunto por el emprendimiento Que la gente me pregunta ¿Qué pasa con las elecciones del emprendimiento? Ah, pues muy sencillo Yo En su momento Cuando empezó toda la problemática Presenté un escrito en el Obispado Echándome al lado Por motivos personales Porque además A mí me han dicho barbaridades Por el mero hecho de que Mi yerno Era el capataz del emprendimiento Cuando el señor Que impugna Todo aquello Y de ahí empiezan Todos estos líos Ni es mi yerno Ni es nada Es un miembro De la junta de gobierno De ellos Estos señores Van a Roma En noviembre Por ahí Le contestan Ellos no dicen nada Pero cuando después En enero Ellos vuelven a mandar papeles Y de Roma Le dicen Que Que van a tardar Tres meses En contestarle Porque A la segunda A la segunda Escrito Pues Roma Se pronuncia De que no hay nada Que es que no hay nada Yo sigo Claro Me dicen Es que todavía hay mucho Hombre Claro Si yo estoy allí Yo me entero de todo Pero Se lo paso todo Al vicario general En el que está ¿Quién pone la fecha En las hermandades? ¿Alguna fecha Ha puesto el delegado Y en César Hasta ahora Ni una ¿Quién tiene Que ponerla La hermandad? En las últimas elecciones Yo lo único que hice Fue que me llamaron Por teléfono Oye Mira que aquí Tenemos unos votos Por correo Que no traen firma Y yo pregunté ¿Pero traen El nombre Del médico Y el número? Sí Bueno Pues si vienen así Yo creo que pueden Porque además Dos meses antes Lo habían llevado Lo habían hecho igual Y habían valido Porque además Ocuró una cosa Muy graciosa Es que la gente Y bueno Y el obispao Le dijo Bueno Como puede haber Algún problema Tercera Tercera Elecciones Y nos podemos ir A la quinta Y a la sexta Hasta que tiré El portero También Claro Es decir Y yo no intervengo Ni pongo fecha Ni nada de nada Dije eso Porque estamos En medio de una pandemia Y tú te pones malito Ahora Y tú tienes que llamar A tu centro de salud Y si tienes suerte Que te cojan El teléfono Te dan cita Por teléfono Y te llama Tu médico A los tres o cuatro días Cuando ¿Qué tiene usted? O ¿Qué tienes tú? Mira Tengo esto He estado en contacto Con gente del COVID O tengo no sé qué No sé cuánto Y el médico te dice Baja Escribe Y te manda A tu correo Un papelito Que tú imprimes O por WhatsApp Por WhatsApp Y tú ese papelito Lo llevas A tu empresa Lo llevas A tu empresa Y tu empresa Te da de baja Y tú cobras Y todo lo demás Y lleva de baja 15 días No sé qué No sé cuánto Y vale Es legal para todo Menos para votar En el emprendimiento ¿Hemos terminado Con el emprendimiento? Yo que sé Como tú quieras Como tú quieras Vamos a hablar De los judíos No, es un emprendimiento Muy tranquilo Gracias a Dios Bueno, sí Las flores Que de vez en cuando Bueno, bueno Bueno ¿No, Miguel? Bueno Hombre, yo siempre lo digo Lo digo Bueno Podemos hablar Podemos hablar Del proyecto de coronación De la Virgen Que sí Pero que Vamos a ver Está el desconsuelo Está la soledad Etcé, etcé, etcé No, no hay ninguna Porque no lo han presentado De los papeles Vamos, es que presentar Presentar ahora Una coronación O cualquier cosa Tan grande Como una coronación Con la que está cayendo Me parece una auténtica barbaridad Lo de la estrella Pues ya estaba ahí Y la estrella Algunas abrieron Los procesos Hace más de un año La soledad lleva Casi cinco años Pero bueno Venga, siga Todo el mundo quería Años muy cercanos A la estrella Pero claro Nadie contaba Con el año Que vamos a estar En blanco con obispos Más el año de aterrizaje Mis cosas, mis preguntas ¿Tú que vas ya Con el cuestionario? No, espérate No, no, no Y además tengo palilleras Porque mi exclusiva Va con ese señor por medio ¿Quieres palillera ya? No, espérate Le voy a preguntar Por la entrega La entrega Vale José le concedió Un año Para venir al centro Que era este año 2021 No sé si me equivoco La comisión de la entrega Se ha paralizado mucho Se ha congelado Digamos que la han metido En el gran congelador Porque No Es imposible Que este año Se venga al centro Por muchos motivos ¿Ese año Se pospone Para el año Que haya cosas normales? Eso tendrá que concedérselo El obispo O el administrador Dio Cesar O no yo Pero tal como estaba Eso escrito Cumple el año 21 Y el 21 Habrá que Digamos Esto pasa con Una salida extraordinaria Que algunas hermandades Han tenido Ese día ha llovido No han podido salir Habrá que lucharlo ¿No? Hombre, claro Habrá que darle Al F5 Resetear O ir al coto O ir al coto Otra vez No Otra vez Álvaro Si yo te demostré Que lo del coto Eso era mentira Que lo del coto Era mentira Yo tengo Que lo del coto Era mentira Álvaro Yo tengo un escrito De la hermandad Álvaro Yo tengo un escrito De la hermandad De un año Antes de De junio Del año anterior Tengo un escrito De la hermandad Donde ya nos planteaba La posibilidad No La posibilidad no La petición De que en el año 21 Viniesen al centro Por los 10 años Sí Y eso se estaba ya estudiando Vale Tú con el obispo Lo hablaste Y le comentaste Y le dijiste Don José que sí Pero ya No, don José que sí No ¿Qué le dije al obispo En el coto? Vamos a ver Si tenemos la información Vamos a ver Álvaro También contamos A los obispo Le dijeron Que había que montar No A los obispo Joaquín Que esto lo he contado Yo aquí 20 veces Y el que estaba en el coto Con el obispo Soy yo Sí El que estaba en el coto En el lanrome De mi padre Y era yo Que es que el obispo Ya tenía la decisión tomada Aquí no Yo llevo aquí callado Todo el programa Porque se están diciendo aquí Es más Yo aquí no tengo que opinar nada El Loreto Tu primo Callado Aquí no me voy a callar Lo que yo He contado aquí En este programa Sobre la historia De la entrega Es verdad Como que se caiga el techo No Que se caiga encima tuya ¿Vale? O sea Es perídico Se caiga allí Estaba ya tomada la decisión Álvaro Pero sí Perdóname Bueno Bueno Vale Ya está Ahí está el Nintendo Señor Pérez No No Bueno Tu primo quería saber Qué pasa con las agrupaciones Que existen en el Jerez rural Etcétera Etcétera Y no quiero que te vayas Sin que Venga Dímelo tú Hay un tema Hace unos años Ya salta esto Ya está Se paró Se paró desde la diosa Es decir La creación de De nuevas hermandades No se paró La creación de nuevas agrupaciones Lo que se dijo Es que se iban a estudiar mucho más Y que las agrupaciones Que quisieran surgir Hubo un Claro Salió Salió un decreto Y diciendo Que el cura Que quisiese hacerlo Tenía que presentar Un proyecto Y una cosa seria Para que No quisieran hacer Agrupaciones Todos los sitios Hubo incluso párrocos Que tuvimos que decirle que no Porque querían hacer Donde tenían una agrupación Hacer otra Pero que eso era un poquito Por lo que yo veía Dedicado más a Jerez Y alguna Que al resto El Jerez rural Como tú dices Pues había muchos pueblos Que no tenían agrupación parroquial Y ahora mismo Y se están haciendo Está casi Casi cubierto Todo el Sí El Jerez rural Sí Hay muchos sacerdotes Que han llegado A estos pueblos Le han dado cancha A estos grupos Que había en los pueblos Esta gente de allí De estos pueblos Han respondido muy bien Ahora mismo por ejemplo Yo me he reunido Hay hermandades En Guadalcacín y La Barca Sí Y después hay agrupaciones Por derecho Aparte de la barriada del portal En Cuartillo En Torrecera La de Nueva Jarilla Estella Y después me queda Me queda San Isidro Y me queda el torno Donde hay Bueno es que Ahí sacan unas protecciones Sacan a San Isidro ¿No os acordáis Aquella famosa pelea? Sí, sí No, no Según me decía Mi el cura El martes santo Sacaban algo en San Isidro Y en el torno También algo Pero realmente Porque por ejemplo En Estella Creo que salen El viernes El viernes Dolores con Nazareno La agrupación Del Cristo del amor Sí Si vamos a ver Si nosotros El problema De todo esto Es ¿Qué es una agrupación parroquial? Bueno el mismo nombre lo dice Es un grupo que forma el párroco Y es de la parroquia Ese es otro de los problemas Que tampoco se entiende Porque uno de los problemas De la agrupación del puerto Es que Si se podían ir a otra parroquia Habían trabajado Si usted se va a otra parroquia Deja de ser agrupación parroquial Y tendrá que irse a trabajar Pero eso ha pasado Históricamente En la diócese de Jerez No Sí No 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 De agrupaciones parroquiales Lo único que se hizo fue Recolocar Y darle reconocimiento oficial A jóvenes que estaban En algunas parroquias Donde no lo querían Y de otras cosas no Pero de eso yo soy el padre Porque Don Juan del Río Cuando yo llego Que más Por ejemplo Eh El día 8 de diciembre Hay hermandades Que celebran años De 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 ser hermandad 16 4 hermandades Bueno Cuando yo llego a la delegación Lo primero que me dice el obispo Estúdiamme Estas agrupaciones que hay por ahí Que llevan muchos años A ver si las hacemos hermandades Y estúdiamme estos grupos de jóvenes Que están En los distintos barrios Habla con ellos A ver si Y entonces por ejemplo San Rafael Estaban en la parroquia De la inmaculada La imagen allí La antigua Llevaban dos años Formándose y esto Y en una reunión que tuvimos En el obispado antiguo Responsable de la parroquia Le dijeron a los chavales Que allí no iban a hacer el mandala Ni iban a hacer nada Ni iban a haber protecciones Y de las tres Y de las tres agrupaciones Que hay ahora mismo en Jerez Que no se sabe nada Están disueltas Son agrupaciones ¿Qué ocurre con esas tres agrupaciones? Me estoy refiriendo A la de San Pablo No, San Pablo no existe No existe Se disolvió Se hicieron civil Sí ¿La de las siete palabras? Sí Las siete palabras Que no tienen parroquia Y le dijimos que se unieran Allí en la granja Pero ¿Y la del despojado? ¿Y la del despojado De San Joaquín? De San Juan de Ávila No es agrupación parroquial Tampoco No es Eso no se hizo ¿No se llegó a hacer? ¿Nunca? Vamos a ver Tú te has planteado Miguel Presentarte a presidente Es que hay dos cosas Una agrupación parroquial Vuelvo a repetir Que la funda el parroquio En el momento que el parroco En una parroquia Coge un grupo de chavales Y hace Con la imagen Después de todas las cosas Es una agrupación parroquial Después el parroco Tiene que presentar En el obispado Si quiere caminar Hacia hermandad Un proyecto Con estas personas Y entonces el obispo Da un decreto Diciendo Reconozco que hay una agrupación En esta parroquia Y entonces en Jerez Ciudad Ahora mismo no hay nada Las siete palabras Siete palabras Pero está parado Hemos llegado al final Además Álvaro está desesperado No, os habéis comido mi tiempo Porque dice Andrés de Leo Cuando ustedes me habían cogido A mí en cámara Y me dicen Tranquillo Una cosa de las dos Y pues no Bueno, tranquilo Tranquilo Porque antes de que te vayas Álvaro tiene preparado El cuestionario para ti Pero tengo la palillera Que gorda Muy gorda Dale palillera No habrá quedado Que antes era la encuesta No, venga palillera Ah, por cierto Me han dicho Que no mientas tanto Con el prendimiento Aquí La han puesto Como con la entrega Pero bueno No pasa nada No tengo por qué mentir Me trae sin cuidado Es decir Que el que diga que miento Que lo demuestre Ahí tiene la palillera Hay gente que escribe Maravillidades Y algunos sin saber escribir La palillera Hay montada No lo pude decir La semana pasada Pero lo digo ahora Hay montada una comisión Que me dice Álvaro, no digas nada Hasta que hablemos Con el obispado Ya se ha hablado Con el obispado Y es la hermandad De la candelaria Que ha montado Una comisión Para los actos De los 10 años De la JMJ ¿Es correcto o no es correcto Joaquín? Sí ¿Y te has reunido Con ella recientemente? Con ella no ¿Con la comisión? No señor Bueno, con el hermano mayor Con el hermano mayor Vale, bien Antes, ayer El jueves Correcto Hace reciente fecha Bueno, pues Una de las cosas Que le han dejado caer A Joaquín A fin de zorlayo Es la intención De si todo va bien Pedir La salida Del paso de misterio Que lo que hemos salido Por Madrid A lo que Joaquín Le ha dicho Que no Porque no está En el librito verde No, no, no No, no No está En el librito verde No, Álvaro No No solamente Te queda en el librito verde Hay decretos Del señor obispo Correcto El señor obispo Sacó un decreto En el cual dijo Que las salidas extraordinarias Eran por 25 años Eso es lo que yo O múltiplo De 25 De Celebración de aniversario De las hermandades Si aquí lo que se va a celebrar La hermandad Por ejemplo Diez años Voy a poner ejemplos Hermandades De coronaciones Que han cumplido Diez años O han cumplido Cinco Han pedido Cosas extraordinarias Se las ha conseguido Cosas extraordinarias Pero en el templo Entonces Yo le dije Que iba a ser muy difícil No le dije que no Yo le dije Que si lo querían pedir Que lo pidieran Pero que va a ser muy complicado Que se lo concedieran Si yo no soy el que lo concede Yo cuando va un hermano mayor A hablar conmigo Lo que intento Es explicarle Por donde pueden ir los tiros Mire usted Por aquí puede ir O por aquí no puede ir Vale Es decir Ha existido Existe a la comisión Se ha pedido eso A mí me parece muy bonito Pero ahí queda Comprendo y entiendo A Joaquín Y que va a ponerte Una película Probablemente Correcto Si señor Correcto La segunda parte Ponerme palillera Correcto Palillera para Joaquín Ya se ha reventado Pero vamos Tanto No Todavía tiene que darle Un loque O sea Que tampoco Yo no Yo a las películas Esas no le he dado Nunca lo que hay Venga Cuestionario Venga Cuestionario Vamos Papo Tengo que hablar contigo Por toda la película Ya hablaremos Bueno Aquí está el cuestionario Que lo tengo apuntado En el móvil Lo tiene en el móvil En mi móvil Totalmente Bueno Me voy a dar tiempo A imprimirlo Porque me he quedado El tonel reventado Vale Bueno pues Ahora me toca a mí Joaquín Ahora me toca a mí Cortito Y al pie No como en Radio Marca Que se me enrollan Los protagonistas Cortito y al pie ¿Vale? Un recuerdo cofrae La primera vez que viajaste Jesús Nazareno En la calle Una marcha Mira Hay muchas Hay una que me encanta Que es Ione Pero por motivos personales Mi soledad Mi amargura Hace tres años Cuando no pude salir Con Jesús Nazareno Y no pude acompañar A mi virgen Subiendo carpintería Y estaba yo allí Y aquello me rompió Un rincón Para ver cofradía También hay muchos sitios Pero los Yo desde pequeño Lo veía por el entorno De la catedral Y tenía un Era totalmente distinto A como es hoy Lógicamente Y es un sitio muy bonito Después ya cada una Hay hermandades Que me gusta Por algunos sitios Cortito y al pie Joaquín Pero ya está No hay queja ¿Una imagen de Cristo Que no sea el Nazareno? Bueno El Santo Crucio de la Salud O cualquier otro Hay muchos El prendimiento Un evento cofrade Realizado en la ciudad Que te marcó para siempre No sé El Encuentro Nacional De Hermandades y Cofradía Un palio Que no sea el traspaso Tiene encarnación Tiene amargura Tiene la tuya Tiene El desamparo Tiene el desamparo Uy De por palio Yo me vuelvo loco Un cofrade de leyenda Qué difícil me lo pone Porque a lo mejor Me viene a la mente Cofrade Que conoce poca gente A mí me encantaba Al principio Cuando se daban El cofrade En las potencias Del Cristo La vida Cuando yo le puse Porque me negaba Que le habían puesto Le ponían El cofrade En potencia Todo el tiempo Mira Pedro García Del Santo Crucifijo Un mal rato Cofrade Un mal rato Pues no sé A lo mejor Cuando Cuando Vea a los chiquillos Llorar Porque está lloviendo Y no puede salir Y su hermandad Una satisfacción Cofradera Hombre Pues mira Desde que soy delegado Cada vez que leo Un decreto de coronación Un obispo Ay Con los tres Con los tres he trabajado Y con los tres me quedo Un párroco Don Ángel Romero Castellano Un capataz Yo es que de capataz Bueno Mira Hubo uno que me invitó A carga con él Papi Una banda ¿De palio? O de Como tú quieres La que te transmita Mira La de La de La de La de Rota La municipal Enrique Galán Que estuvo Incluso me acompañó En un pregón Que yo di en Chipiona Y me gusta mucho Como suena Un pregonero Uy ahí ya no puedo decir uno Un programa de radio Candelería Un error En tu vida Cofradera No Si cuando uno se equivoca Pues mira Hay que Reseguir el camino Y intentar cambiar Y se acabó No No Estoy consciente De cometer Unos errores Así No Un gran acierto Un gran acierto Cercofrade Y ahora completa la frase Para el obispado Las cofradías Son un Un regalo del cielo ¿La persecución Mediática De un importante Medio de la ciudad A don José ¿Te produjo? Bueno Podríamos decir Que ahora continúa Conmigo Pero ¿Qué me produjo? Pues no sé Si hasta Hasta riza ¿No? Porque Las teorías No tienen otra historia Comer Tienen que comer El redactor ¿Qué decía? Que Don José Estaba mal asesorado Tenía mucha Ignorancia ¿A los cofrades Le falta? No creo que le falte nada ¿Y le sobra? Lo que pasa Lo que le sobra Muchos sentimientos Y entonces No somos conscientes Muchas veces De lo que somos Y de la fuerza que tenemos Tu primo Miguel Perea Debería Pues prepara la túnica Para salir este año ¿Y cofrade manía es? Cofrade manía Ha sido Un cuestionario De una balaúba Absolutamente Terrible Enhorabuena Álvaro Porque es digno De este programa Un cuestionario Magnífico Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Muy bien Azario Tonero Azario Tonero Pero lo de la entrega Mentido como un bellazo No, no, no ¿Cómo que no? Aquí, muchas gracias Por haber estado con nosotros Gracias a ustedes Te dejamos que te vayas ya Que sé que te preocupa Que te paren los guardias Que son más de las 10 Son más de las 10 Tú dices que viene de parte De OEDA Y asunto arreglado No, yo no puedo nombrar A OEDA Porque me pueden poner A multa magona No, es amigo de los guardias Bueno, no te preocupes Que es amigo de los guardias Bueno, háblame de Azmi, Álvaro Que nos vamos con Madrid Maestra Cuéntame Sí, Azmi, Azmi, Azmi Aquí está Ahora sí me ha cogido Ahora sí me ha cogido No se ha leído la escaleta Y es lo que tiene Ahora sí me ha cogido ¿Miguel, me ayuda? Yo te la aguanto Hoy quiero estar Hoy quiero estar Es que me ayuda todos los lunes Sí Azmi, que no solo ponen bidet ¿Eh? Que los ponen muy buenos ¿Eh? ¿Verdad, Joaquín? Los bidets Son muy importantes Son muy importantes Te alicatan el cuarto de baño Te pintan la casa Te arreglan las goteras El negocio La nave La hermandad se cae pedazos Azmi, siempre Azmi Ya está, Miguel Azmi, Azmi Venga, dale por ahí Y ahora les vamos a poner un vídeo De la hermandad de las penas de Triana El paso de misterios Hemos puesto ante a los judíos Ahora ponemos entrando en campana 2016 si mal no recuerdo La valiente en este caso El paso de misterios Entrando en la campana De una forma espectacular ¿Te gustan las penas de Triana, Miguel? Me encanta Y además Una imagen que se supo Que era del mismo autor Que el Santo Crucifijo Y que tiene su historia El misterio iconográfico Cuando un día venga Navarro Arteaga Que está invitado Pero no quiere venir por el tema del COVID Les contará El no El no De aquel misterio iconográfico Pero ahora Vamos a disfrutar Con esta maravilla La vamos dando mi arma ¡Suscríbete! 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 Siempre con él. Menos los grandes ya, menos la delantera. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Se dice pronto, ¿no? Se dice pronto, sí. Lo que pasa es que hay gente que tú sabes que dice que flamencomaniano no lo ve nadie. Uy, eh, el sonido del móvil, eh, tremendo, tremendo. Lo que hayas sonado es el mío, eh, un momentazo, un momentazo. Raquel, tranquila, que ahora te contesto, ya no pasa nada. Bueno, eh, ¿nos vamos al molino? Sí, venga, venga, vamos al molino, claro. Además, la hora que es, pues, está allí, vamos, está allí encerrado. Bueno, ropa, 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 ropa. Ya nos seguimos. Desde el siglo pasado en Jerez, Bar El Molino siempre fue parada a las faldas de la catedral Del buen compás, del paladar y el bebercio De cerveza fría e inigualable marinada con la crema de su ensaladilla Servida en barras cresteras limpias y brillantes Bar El Molino es sabor del Jerez de antes Os esperamos en el nuevo molino No parte por tomar, eh Bueno, pues con David Montes, con Frades, con Historia No estuvo con nosotros el lunes pasado, hizo Novillo No, no, está, está, tenías Ale, tenías Ale Ya, ya, pero no estuviste aquí Sí, 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 pero no, es que no, oh, mira, me quita Bueno, mascarillas made in, eh, ya estamos aquí Eva Moreno, Eva Castaño, perdón, Eva Castaño De la Virgen de Rocío, hemos estado en misa hoy también, hemos aprovechado Ah, bien, tarde completa, tarde completa Sí, sí, tarde completa, tú sabes que los lunes cuando estoy en Jerez son siempre en la Virgen Enseña el hambre, enseña la mascarilla Enseña la mascarilla, bueno, señalamos más así que se vea Aquí está, ¿vale? Si quieren ustedes pónganse en contacto con la señora de Cañada O con Migue, o con Migue, o con Migue O con Migue Castaño también, por cierto, la de Nazareno es muy bonita, eh Correcto Es muy bonita también Bueno, ¿qué tenemos hoy? Pues hoy, ya que estamos hablando de la hermandad de Jesús Que sale con la acción con las mascarillas, que son solidarias y demás Pues, eh, nos hemos ido a buscar un personaje Que es fundamental para el mundo de las hermandades Si bien suelen ser personas muy desconocidas Y hemos ido a rescatar, yo creo que uno de los, eh, en este caso Eh, de los sacristanes más longevos en el mismo lugar Eh, que ha habido en los últimos, en los últimos años Yo creo que ya esa figura ha pasado a, a otro estadio A otro carácter, ¿no? Sigue habiendo sacristanes A otra dimensión A otra dimensión Pero como sacristán que vivía en la casa justo al lado de la capilla En este caso de la parroquia y demás Yo creo que el protagonista de hoy se identifica muy bien con esa, con esa, con esa figura Y sobre todo también porque era el amo de llaves de la hermandad El que controlaba quién estaba y quién no estaba Quién venía, cuándo se venía Ojo, y esos visitantes inesperados Que también existían en el mundo de las cofradías Esas devociones un tanto secretas, ¿no? Que había cuando, cuando había maleos Cuando había crisis de ansiedad Cuando necesitaba pedir por alguien Ahí siempre había una llave y una mano amiga que te dejaba Y te abría la puerta y dices Un poquito nada más, pero pasa para adentro, ¿no? Y yo creo que en esta figura está muy bien reflejado Ese, esa, ese cofrade con historia de hoy El cofrade con historia que nos ocupa esta noche Es una de esas personas a las que conocemos como hombres de iglesia Pero que sin ellas el mundo de nuestras cofradías hubiera tenido bastantes problemas de subsistencia Y es que el cofrade que nos ocupa esta noche Fue uno de los últimos moradores Que en esas casas aledañas a los templos Ejercían de guardianes para que nada ocurriera en ellos El cofrade con historia que ocupa esta sección No es otro que Salvador González Jiménez Quien fuera durante décadas el sacristán de la capilla de San Juan de Letrán Y que desde el año 1958 hasta 1993 Ejerció de escudero de Jesús Nazareno Nuestra Madre y Señora del Traspaso El Cristo de la Buena Muerte, San Juan y demás titulares de la Hermandad de Jesús Compartiendo durante largo tiempo con el sacerdote Lino Muñoz Barbés Unas instalaciones que nunca mejor dicho Fueron su casa hasta el último de sus días Ya que en la capilla de San Juan de Letrán Recibió las esequias por su eterno descanso de manos De por el entonces obispo Rafael Bellido Caro Un 6 de agosto de 1993 Día de su nomástica Y quien indicara que Salvador González Jiménez Fue un sirvo de Dios Que dio su vida por y para la iglesia Amo de llaves durante 45 años De un lugar donde la Ina en punto era hora sagrada Salvador González Jiménez Fue el engarce necesario para que la hermandad Fuera la casa de todos Junto a Pepe y Juan y Manuel Castaño Pepe Mera, Feliz Moreno, Juan Fernández Reolina José María Narbona, Rafael Mesa Carmen Cochado, Paco Orellana Manolo Navarrete, Antoñita Montaño Juan Vázquez, Joaquín Pérez, la familia Barrones Además de un largo etcétera Pero sobre todo de unos jóvenes que tuvieron en ella Una intensa vida cofrada y cristiana A través de una no menos intensa actividad solidaria Llena de eventos y actos culturales Salvador González Jiménez Al tiempo que sacristaban También fue el mejor cronista y escribano Que pudo tener la hermandad de Jesús en la posguerra La transición y la democracia Al ser testigo de los cambios que durante esos años Provocaron que hoy la capilla de San Juan de Letrán Tengo un patio bien distinto al de antaño Donde se podía ver el precioso azulejo de Jesús Nazareno Desaparecido tras las obras Una reja que separaba ese mismo patio Con el colegio nazalle O la antigua puerta que obligaba a sacar los pasos A ras de suelo, el doble campanario, el coro O incluso el camarín de Jesús De estilo mudéja De personalidad sobria y seria Pero noble y siempre dedicado por entero A custodiar la capilla Era sabedor que las cosas del alma No entienden de horario ni día del calendario Su predisposición a abrir el templo A todo aquel que lo necesitara Le hizo fraguar por ejemplo Gran amistad con Antonio Gallardo Molina Al cual llegó a presentar en su inolvidable pregón A Jesús Nazareno en el año 1987 Dejando constancia al poeta de Jerez De esta amistad refrendando en el mismo Que fue Salvador quien le convenció Para subirse a la atriz de Cristina Gracias a esos momentos que le permitió Tener a solas con Jesús y con la Virgen Cuando su estado de ánimo Necesitaba de la más alta compañía Para salir de una crisis Y también fueron muchas las ocasiones Las que le abrió la capilla Al torero de los toreros A Rafael de Paula Quien le rezaba a Jesús Siempre antes de torear en Jerez Y es que Salvador González Tenía tal pasión por Jesús Nazareno La Virgen del Traspaso Que su predisposición era total y absoluta Tanto con los hermanos Como con los devotos Si bien en más de una ocasión Decía medio en serio y medio en broma Eso de a ver si llove este año Porque solo respiraba Y se quedaba tranquilo Cuando la cofradía Ya estaba recogida en casa Y todo volvía a la normalidad Y miren Que nunca llegó a vestir la túnica Ya que siempre prefirió Ir dando luz a las imágenes De Jesús Nazareno Su Virgen del Traspaso Y sus guanillos Extraordinario Ojo, 45 años de sacristán Ahí es nada Se dice pronto Eso bueno Yo no he cumplido 45 años todavía La marcha que es de esencia flamenca La marcha de esencia flamenca Pasa a los campañeros La encontramos bichando por la red Está tocada en la plaza de España Está chula Tienen más Tienen más Y además que ese cover Viene muy bien a cierto tipo de personajes Además Mi hermandad de Jesús Y es lo que hay Eso es lo que hay O sea que tú cogiste el testigo Del encendedor del palio Del traspaso No hombre no Al revés Mira yo te voy a decir una cosa Yo no llegué a conocer a Salvador No me digas No Yo no llegué a conocerlo Porque cuando yo empiezo a parar Por la hermandad y demás Estamos hablando de La juventud cofrada de Perico Pérez 95 96 Por ahí Como diría Miguel Pérez Eres un adbenedizo Sí sí Un adbenedizo Pero han pasado casi 30 años de aquello Debo dar una tontería Que los niños Ya los niños No son tan niños Los niños ya tenemos Cana la barba Y esas cosas Ya 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 Como Josh Clooney Exactamente Lo que hay Ya quisiera Josh Clooney Gracias David Gracias David Adiós Canasmen Tú eres el otro del grupo Es lo que hay Y Manuel Ingurtado Saluda Manuel Ingurtado Exactamente Bueno hacemos el último alto para publicidad Vuelta de pausa Nos metemos en la recogida de este programa Pero no se vayan Que todavía nos quedan muchas cosas interesantes Buenas Hola que tal En que le puedo ayudar con esta cara que tiene Mi cara Y tú Venga dígame ya con las tonterías La compañía eléctrica de toda la vida Me está dando coba aquí Es que la factura ya canta Y apesta Y en cazo Muy gordo Muy gordo Claro primo No te va a dar coba con esta cara que tiene Nosotros en Zodele Cantamos mejor Mira Libre, libre, quiero ser Cámbiate a Zodele Ya no se puede cantar Libre, libre, quiero ser Cámbiate a Zodele Ah no chiquillos A Zodele Pues me cambio a Zodele Libre, libre, quiero ser Cámbiate a Zodele Vámonos Libre, libre, quiero ser Cámbiate a Zodele Cámbiate a Zodele No te va a dar caja Cámbiate a Zodele Mi kuleta Este año aumentamos nuestro esfuerzo para luchar contra los humanos la gripe porque más vacunas significan menos complicaciones para ti y para tu hogar. Menos dudas si tienes síntomas. Menos saturación sanitaria y menos preocupaciones para todos. Por eso, este año más que nunca, vacúnate contra la gripe. Junta de Andalucía. En Torralba Grupo Logístico le ofrecemos servicios de paquetería, cargas completas y paletería tanto a temperatura controlada como ambiente a diferentes puntos de España, Portugal y el resto de Europa. Nuestro mejor aval son prestigiosas marcas en los sectores de alimentación, gran consumo e industrial. Torralba Grupo Logístico, te acompañamos en tu camino. Cuando se trata de salud, buscamos lo último, lo más tecnológico, lo mejor al mejor precio, lo más cómodo ergonómico. Cuando se trata de salud, San Dionisio. 30 años seleccionando los mejores productos y servicios de salud y los mejores profesionales en el mundo de la ortopedia. Para dar respuesta a las necesidades de siempre de la manera más acertada. San Dionisio Baisánico. San Dionisio es una compañía del Grupo Gómez Béser. Rumbo a tu salud. San Dionisio Baisánico. San Dionisio es una compañía del Grupo Gómez Baisánico. Bueno, pues son las... Lo voy a mirar, que si no me equivoco, 11 menos 20 de la noche. Vamos a saludar a Miguel Ángel Moreno. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Bien hallado. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Recorrido interesante hoy por la provincia, ¿no? El que nos plantea. Sí, tenemos bastantes noticias. Hace un mes o por ahí me dijiste que estaba la cosa flojita, pero parece que se me ha ambientado. Lo paso mal, ¿eh? Lo paso mal. Lo paso mal porque no son noticias que entren ya hoy o mañana y vienen a entrar en el fin de semana y el jefe se pone nervioso para la escaleta. Sí, sí, suele ocurrir, suele ocurrir. La escaleta se termina a las 8 y cuarto, 8 y 20 por culpa de esta gente, pero en fin. ¿Estás montado ya en el camión? No, aún no. ¿No? Tengo la licencia, le he limpiado las gafas de sol, me he puesto el pañuelo de camionero, me lo he sacado de ahí, pero no, no. Pronto, pronto vamos a grabar con Torralba ese spot para el año 2021. Dale paso tú, anda, dale paso. Torralba, la mejor empresa de logística de España y está en Cieres de la Frontera, la ciudad de transporte. Torralba. Torralba Grupo Logístico le ofrecemos servicios de paquetería, cargas completas y paletería tanto a temperatura controlada como ambiente a diferentes puntos de España, Portugal y el resto de Europa. Nuestro mejor aval son prestigiosas marcas en los sectores de alimentación, gran consumo e industrial. Torralba Grupo Logístico, te acompañamos en tu camino. Y ya saben ustedes que de la mano de Torralba nos vamos de ruta por la provincia. Cuéntame, Miguel, ¿qué tenemos? Bueno, Andrés, si no te importa, antes que nada, pues quería lanzarle una muestra de apoyo y el pésame en nombre de este equipo y de esta casa a Jesús Cancelo, que este fin de semana fallecía su padre y, bueno, era amigo nuestro y un cofre de los buenos, de los que pasan de puntillas por los sitios. Entonces, pues, nada, nuestro pésame para Jesús Cancelo y... Para toda la familia. Para toda la familia, correcto. Venga, cuéntame. Nos vamos a Cádiz. Bien. Vale, nos vamos a Cádiz. Ya el Consejo Local de Hermandades ha decidido la imagen que presidirá el Villacruz y la imagen del Cristo de la Piedad, una imagen de Francesco María Mayo, del 1754. Y, bueno, no sé si un poco, no como aquí en Jerez, la sede la tiene en la Iglesia de Santiago, que está en la misma plaza de la catedral, y no sé si mirando esa cercanía, pues quizás haya sido elegida, no porque no lo merezca la imagen, que es portentosa, ¿no? Pero que quizás haya mirado un poco que a la hora de trasladar la imagen, pues tenga menos lío con la que está cayendo. Porque el Villacruz será en el interior de la catedral. En el interior de la catedral. El primer lunes de Cueresma, como siempre. El día 22 de febrero, mi cumpleaños. El día de tu cumpleaños, 22 de febrero. A ver si podemos celebrarlo haciendo algún vídeo por ahí. O invitando a Ender Geñer de todo su equipo, ¿no? Bueno, el 22 lunes, primero de Cueresma, estaremos en la catedral con el Cristo de la Viga, ¿no? Se supone, ¿no? Se supone, ¿no? Bueno, yo me iré a la provincia, si a ti te dejan ir a la catedral, yo trataré de irme por la provincia. Vale, fenomenal. Firmado, ¿no? Firmado desde ya. Sí, 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 firmado. Más cositas, más cositas. Mira, nos vamos a ir, no es la provincia exactamente, está en el término municipal de Jerez, pero nos vamos a ir a la pedanía de Torresera. Bien. Este próximo 8 de diciembre, si Dios quiere, porque han tenido varias fechas y por fin parece ser que ahora sí, se va a bendecir la imagen de la Virgen de la Soledad. Imagen que pasará a ser titular de la agrupación del Santísimo Cristo de la Esperanza. Una imagen que también la ha realizado un buen amigo nuestro, José Luis Vázquez Trujillo. Y bueno, una imagen que tiene el detalle, esta es una foto que nos han anticipado, esas manos abrazadas, muy típico de la imaginaría genovesa del 18. Y bueno, pues si Dios quiere, pues la veremos pronto en la parroquia de San Juan Bautista, que se bendecirá eso el día 8 a las 12 y media de la mañana. Nuestra enhorabuena a los cofrades de la localidad de Torresera, con esta bendición muy esperada. Por cierto, a ver si José Luis aprovecho que aquí habrá que poner algo ahí, algún presepe. Algo navideño. Que nos manden con la Guardia Civil o con lo que sea. Juan López, ¿no? Como le dijimos en su día. Juan López, como lo vamos a utilizar. Me equivoqué yo, me equivoqué yo, Juan López, Juan López. A José Luis Vázquez le dije Juan López. Buen guitarrista, ¿eh? También. ¿Qué, José Luis? Sí, tú. ¿Ah, creí que era Juan López? No. Dame, Robert, ponme esa foto de Cádiz y cuéntamela, Miguel, explícamela. Vamos a ver. La pasada semana ya nos hicimos eco y en la parroquia de La Palma, la hermandad de la Virgen de las Penas, colocaba esa loneta, ese cartel realizado por José Francisco Gallardo, donde nos recordaba que está ahí la coronación de la Virgen. Es muy esperanzador esa loneta y en esta fecha, porque si Dios quiere, las fechas siguen para el próximo 14 de agosto del 2021. Ojalá, ojalá. Ojalá. Además, si Dios quiere, tengo algunos datos que no voy a anticipar, pero para esa entrevista que tenemos pendiente con Ramón Velázquez. Qué bonito es este rincón de Cádiz, ¿eh? Eso tiene un sabor... Es de los rincones más bonitos de la tacita. Va a comerse ahí unas castañas sentadas ahí, unas castañas azadas. Ahí en Navidad, qué bonito es alumbrado, ¿eh? Este rincón es bonito. Ahí fue donde plantaron el estandarte cuando el terremoto de Lisboa y ahí se paró el agua. Esa esquina tiene un cofra de manía en directo un lunes. ¿Sí? Hombre, esa esquina yo la he vivido en carnaval y es una maravilla, pero aunque esté en carnaval, que ya tiene su rebufo cofra de por las paredes. ¿A qué esquina te refieres? Porque ahí en esa foto no se ven, pero ahí hay cuatro esquinas. La esquina de La Palma, o sea, La Palma, la calle, la parroquia. O sea, la acoyación, ¿no? Todo eso está lleno de bares muy puros, muy gaditanos. Eso es para ir. Aun siendo hoy un lunes y en pleno medio confinamiento, yo me iba a ir allí. Ahora mismo, ¿no? No, no, no. Con tus palabritas me va a dar pellizquito para irme. Pero ahora mismo está todo cerrado, tú lo sabes. Pero me paseo y respiro la aire. El director del programa te lo ha dicho. Yo tengo dos sitios donde quiero ir a hacer exteriores. Uno es La Fresquita, Sevilla, y otro es, bueno, de La Palma. Es un sitio chulo para hacer un programa de cofradía por la noche. La Viña. Con tu pedazo de la Viña. La Viña. Con tu pedazo de pellizas, entrando en los bares, hablando con la gente. Ah, ¿pero por qué? ¿Por qué hay que ir a hacer un programa a la calle con tu pedazo de pellizas, pudiendo ir en mayo en Guayabera? Porque en mayo hay cofradía. ¿Por qué nos gusta tanto el frío? Y un gran vermouth que no hemos tomado en Cádiz. Sí, en el Manteca. En el Manteca, con nuestro amigo Bertrán. ¿Era verano? ¿Era verano? ¿Era verano? Con Guayabera. ¿Cuando fuimos al ronqueo? No, no, íbamos de chaqueta. Bueno, sí. Íbamos de chaqueta para un rato del Cádiz. Venga, cuéntame, vámonos a Sanlúcar. Mira, nos vamos a Sanlúcar. Ayer, como ya anunciamos, se presentaba y se bendecía el apostolado que forma el misterio de la Hermandad de la Cena, un conjunto que habían procesionado imágenes, faltaban cuatro. Desde aquí felicita a Jesús, que es el maestro del alambre. Y maestro del alambre porque eso, siempre va en el alambre. Y a la hora de entregar las imágenes. Y bueno, pues felicitarlo porque el misterio ha quedado fantástico y ahora pues lo veremos que he montado un vídeo con unas imágenes que ellos me mandaron. Ya te han hecho caso, tú decías, plano en movimiento y plano fijo. Bueno, todavía... ¿Se puede mejorar? Dale, Robert. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las imágenes son de Jesús Guerrero. Nuestro amigo Jesús Guerrero García. Enhorabuena, las imágenes, no el video, sino las imágenes, el misterio, el apostolado. Ahí está, ahí está. Son de Jesús. ¿Algo más, Miguel? Pues no, nada más. Bueno, nos viene un fin de semana intenso, ¿eh? Nos viene un fin de semana intenso. Oye, el regalo de Rosa, maravilloso, ¿eh? Tu mujer estará encantada, ¿no? Mira, me hice una especie de San Jacobo. Filetito de lomo, jamón cocido, queso y el filetito de lomo. Hay un montón de recetas en YouTube para ese aparato, ¿eh? Que solamente se puede comprar en Mirar. En Mirar, en Mirar, en Mirar. Mira, el Black Friday, ¿cómo es, Miguel? Black Friday. Porque ya hasta el año que viene no es... Hasta el año que viene. Que Rosa, yo espero que se vuelva a acordar que ella misma es... A ver si estamos vivos. Eso para empezar. Estamos buscando a la niña, ¿eh, Rosa? Ha sido todo un éxito de venta, ha sido brutal y culpa de ello tenemos nosotros. Me alegro, me alegro por vosotros. Me alegro por vosotros. Con los compañeros de YouTube. Y por la bufanda que al final se la ha dado yo a Miguel Perea. Mira, tengo aquí una camiseta, pero no te va a estar bien. No. Esa es para Manuel, ¿no? Ya ha terminado el Black Friday y me dice Rosa, pues nada, pues enséñalo y di que el año que viene vuelve... Black Friday. Pero que ahora, queridos amigos, dirán ustedes, bueno, Mirar sigue viviendo después de esto. Siguen trabajando, cierran hasta el año que viene. No. Ahora ya llega la Navidad. Aunque a mí no me gusta, pero es una época de consumir y de regalar. Mirar, hay que ir a comprar todos los regalos de reyes, todos. Hay que comprar los regalos de reyes en Mirar, ¿verdad, Miguel? Hombre, por supuesto. ¿Dónde? En Mirar. Los reyes. ¿Cómo se dice reyes en inglés? King. Fantástico. King o Mirar. King o Queen. Bien. Queen. La mujer de rey. Vale. Mirar, dale por ahí. Bueno, pues gracias a los amigos de Mirar por estar con nosotros una semana más. Llegamos al final de nuestro programa, pero antes tenemos un par de noticias en forma de imagen, de fotografía que ofrecerles, porque tienen que ver con las diferentes campañas de Navidad que se están poniendo en marcha en estos días. La primera de ellas lleva como nombre, dale por ahí, Robert, Apadrina una cena. Es una iniciativa que han puesto en marcha la parroquia de los cuatro evangelistas con las cofradías que pertenecen a esta parroquia y cáritas, cáritas diocesanas. Se trata de apadrinar lo que cada uno pueda, o media cena o una cena completa en el cartel que lo tienen colgado en nuestras redes sociales. Pueden ustedes apuntarse para colaborar con esta acción social de, vuelvo a repetir, la parroquia de los cuatro evangelistas, el entorno de San Marcos, de San Mateo, San Lucas, San Juan de los Caballeros, toda esa zona y el área de influencia que tiene que ver con las cofradías englobadas en esta parroquia jerezana. Y otra iniciativa que publicábamos ayer en nuestra página web y en nuestras redes es esta que ahora les mostramos. Tiene que ver, son dos campañas, esta es una de ellas, recogida de alimentos que comenzaba este 25 de noviembre pasado y que va a continuar hasta el 13 de diciembre, organizada por la Hermandad de Damas y Caballeros del Carmen. Hay dos campañas, una es esta, la recogida de alimentos, y otra tiene que ver con una recogida de juguetes para la campaña de Reyes Magos de este año de la ciudad, colaborando también la Hermandad de Caballeros y Damas del Carmen en nuestra página web. En nuestras redes tienen estos carteles porque ahí en la letra pequeña se ve de qué manera pueden ustedes colaborar si es que están interesados. Y llega la hora de la despedida, una despedida como siempre viene marcada por la cena que se marca don Álvaro Ojeda todas las noches de los lunes. Bueno, yo invito a que ustedes tengan una cena como yo. Lo que pasa es que yo no me como estas pizzas, se las come todo el equipo cuando cierran los micrófonos. Yo no, yo no. Tú te vas pitando para tu casa. Pero tu mujer quiere estas cosas. Me llevo una. Yo voto porque se la lleve para Eva hoy. ¿A que sí? Yo creo que sí. La Roma, la mejor pizzeria de Jerez. Están en Calle Zaragoza. Están en el Mercado Tienda San Benito justo en frente de la gasolinera. Comidas rápidas. Están abiertas hasta las diez y pico de la noche, llaman ustedes y le llevan la comida a su casa directamente. ¿Qué habrán traído hoy? Esto huele que alimenta. Fíjense. Una pizza de patatas fritas. Papas al bastón. Patatas al bastón, Miguel. Esto te ha gustado. Para ti. Pero verás que se nos cae la pizza. Eva, si te gusta alguna, dile. Eva, os habíamos de la en su casa, la mujer de Cañada. Elige la que quieras, ¿eh? Mira, Eva, con pimientito. ¿Eh? Que cosa es más buena. De la huerta, de la Roma, la mejor pizzeria, comida rápida de Jerez de la Frontera. Te la dejo por aquí, Andrés. Y esta de ahí... La antitelevisión, la antitelevisión. Esta es con... No me estás la nariz. Estoy perfecto. El PCR toda la semana. Estoy perfecto. Yo lo sé, yo lo sé. ¿Vale? Aquí está. Esta creo que es de salsa barbacoa. Eva, dije... Yo me quedaría con la de las papas bastoneras. Yo, sí. Andrés, ¿tú qué opinas? Aunque esta tiene un colorido. Tiene un colorido magnífico. No miro el móvil durante el programa. Tiene un colorido y huele que alimenta. ¿Cuál le va a gustar a tu mujer? No lo sé. Ahora consultaremos. Haremos una... Vale. La Roma. La Roma. La Roma. Dale por ahí, Robert. La Roma. La Roma. Miren. 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 Y llegamos al final, al cierre Hoy el cierre me lo he autodedicado a mí ¿Vale? Y ahora ustedes lo van a entender Pero antes cuéntamelo del lunes, Álvaro, recuerda No, ya lo hemos dicho, que Cofra de Manía Va a estar en directo, suponemos que desde Un poquito antes de las 12 Desde el santuario De María Auxiladora Porque llega restaurado La imagen del señor de la redención Y como estamos en COVID Y no van a poder entrar todos los hermanos de la cofradía Bueno, pues vamos a dar en directo Cómo llega el señor, la eucaristía Bueno, las impresiones de algo Que está todo el mundo deseando de ver Todas las noticias que nos llegan Es que Ventura ha hecho Una maravilla Que es otro rollo Esa es la palabra que me han utilizado hoy La frase que me han dicho hoy Pero habrá que verlo el lunes, estaremos en directo La imagen estará expuesta desde que termine la eucaristía Que comienza a las 12 hasta las 2 de la tarde Y por la tarde de 5 a 8 Y el día 8 de diciembre exactamente igual Por la mañana y por la tarde en ese mismo horario Para que todo el que quiera Pueda ir a verlo como se fue hace Unas semanas a ver a la Virgen del Confinamiento Allí en el santuario La obra de Juan Manuel Martín Gracias Miguel por haber estado A ti Andrés Con nosotros una semana más Gracias Álvaro Adiós Todo esto se vio y suena así de bien Gracias al trabajo técnico de Robert Benítez Y el cierre hoy Que vivimos la última hora ya Del mes de noviembre Ya saben ustedes que lo he dicho En alguna que otra ocasión En el mes de noviembre Yo suelo recrearme todos los años Con el Requiem de Mozart Y elijo algunos rincones del Requiem de Mozart Para ilustrar algunos vídeos del programa Ya dijo Álvaro hace un par de semanas Que si nos gustan las hermandades de negro Que nosotros mismos Bueno pues la semana pasada Le tocó al Santo Crucifijo Con ese Rex del Requiem de Mozart Y hoy con el Lacrimosa Nos vamos a despedir Y con mi Virgen de las Angustias Hoy me lo he dedicado a mí mismo Porque en fin Yo de las Angustias como no hablo nunca Así que hoy el cierre No se lo pierdan Que les va a gustar Volvemos el lunes Aunque sea festivo Hasta entonces Queden ustedes con Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!